Amor perdido Si como dice el cielo que vive Dichoso si bien Dichoso Quizá otros brazos te den la fortuna Que yo no debí Hoy me convenzo Por tu parte nunca fuiste mío Me llevo para ti Me llevo para ti Me llevo para ti Todo fue un juego No más en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego Un trovador Vive tranquilo No es necesario que cuando tu pases me digas adiós No es tu herida Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor No es necesario que cuando tu pases me digas adiós ¡Gracias!